¿Qué otro consejo nos podrías dar a la gente que quiere dedicarse a este ámbito? Digo, tú no empezaste como stylist, ¿no? A lo mejor por ahí también podía empezar, de que no te cierres a otras cosas. Exacto. Principalmente eso, no cerrarte, o si algo se te pone en la mente, o sea, se te ocurre, hazlo, o sea, anímate, y si te gusta, pues dale, y si no, pues no pasa nada. ¿Qué otras cosas abarcan en lo que te dedicas tú? Porque me dices que es un equipo de trabajo. Digo, tienes que tener una noción también de lo que va a estar sucediendo alrededor tuyo, o de las cosas que van a conllevar el resultado del proyecto, pues para darte una idea de cómo colaborar con la gente. Por ejemplo, los maquillistas, ¿no? Tienes que saber, bueno, no saber la ciencia cierta, pues, pero tienes que, a lo mejor saber un poco más del lenguaje técnico a nivel visual, no sé, o sea, ¿cómo es? ¿Qué más tiene la carrera de stylist que abarcar fuera de para poder tener una relación de trabajo más eficiente con la gente? Sí, pues, claro, como todo es muy visual, realmente sí tienes que estar como muy empapado con todo, tanto con la foto. Sí, que tú empiezas con la fotografía, o sea, desde ahí partes como que en un... Sé lo que tenemos que lograr y, ¿sabes? Desde el punto de vista ahí está y ahora yo lo manejo acá. Ajá, exacto. Hago el muñeco y la foto funciona porque yo visualizo la observación. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Sí, este, te digo, sí, o sea, en cuanto al mundo del estilismo, sí es muy importante. De hecho, bueno, de hecho, en la experiencia que yo he tenido, como que el stylist y el fotógrafo son los que trabajan de la mano como tal. O sea, no quiero hacer menos al que al maquillista o maquillista y al que peina. Y al modelo. Y al modelo, pero realmente son personas que ellos se prestan, pues, es más hacer la chamba que los dos creativos acaban de crear, pues. Ok, dirás que los dos son más como técnicos y los otros son más creativos. Sí. Ok. Que claro que, dependiendo del equipo, te digo, en lo personal, me gusta mucho que el equipo proponga. Entonces, yo siempre llego con una idea, pero yo realmente le digo a quien peina o quien maquilla, oye, pero si se te ocurre otra cosa, hagámoslo. Ah, o sea, ya es con la idea del peinado y del maquillaje también. Ok, entonces no solo es el vestuario. No. Ok. O sea, literal, haces el mood board y enseñas referencias de maquillaje, peinado. Sí. Haces tu Barbie, ¿no? Ajá, casi, casi. O sea, y ya, pues, o sea, es un conjunto y ya, ok, me late y ya llega el día a la hora y, pues, se hacen ajustes o seguimos la línea y que, por lo regular, yo siempre termino no cambiando todo, pero haciendo cosas diferentes, pues, a la idea principal. Sí, que sucede bastante. Y igual aquí el programa sucede, es como que tengo un mood board, como dicen los creativos. Sí, de hecho, así soy en la vida también, o sea, a veces me cuesta trabajo. Desprenderte de lo que tenías inicialmente. O no, simplemente llevar como, ¿sabes? Una listita por hacer, o sea, como que... ¿No eres rutinario? No. No. ¿Cómo vives tu vida? Así que el día... Bueno, ahorita, pues. Ahorita y en Ciudad de México, ¿cómo era tu día a día? Pues, en Ciudad de México sí era rutinario, o sea, realmente. Sí, hay días que ajustarlo. Ajá, pero... Pero... Si podía no ser rutinario... No lo hacía. No lo hacía, pues, o sea, no sé. ¿Por qué? O sea, ¿qué sientes que sucede con la rutina en tu vida? Me asfixia, me ahoga, me apaga, literal. No, no te pasa. Es que hay un comentario muy común, que es de que la cura de un bloqueo creativo es una fecha de entrega. ¿Eso no contraría como una rutina? ¿O cómo es para ti ese comentario? No. Al contrario, así cuando me ponen... Cuando estoy como con algo, pues, por ejemplo, una fecha o algo así. Y si está muy cerca, para mí es como trabajar con presión. Y a veces eso me ayuda. No te ayuda. Sí, a veces me ayuda. O sea, sí, pues. Entonces, pero la rutina es como trabajar con presión. Siempre, en todo. Así lo vives tú. Más que nada, la rutina para mí es el tener una listita de qué hacer todos los días, que a veces sí me ayuda, pero a veces me enfada porque si es lo mismo, ¿sabes? Todos los días o todas las semanas es como de... O sea, me gusta mejor estar proponiendo cada día, pues. Pero ahorita, pues, sí lo llevo bastante rutinario, ¿no? O sea, por tu horario actual de tu trabajo. Ok. ¿Y cómo lo tomas si dices, ok, un porcentaje de mi día es rutina y un porcentaje, o sea, y lo que sobra ya no va a ser rutina o cómo lo balanceas? Sí. ¿Así lo decides? Pues sí. Ok, muy bien.